¿Has escuchado la nueva canción de Sakira? Se trata del jefe, una protesta musical a la desigualdad social, laboral y además hace referencia a los migrantes. Cuenta la historia de un empleado y su diferencia de sueldo respecto a su jefe. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura, dice uno de los versos de la canción. En el vídeo aparece Lily Mergar, es niñera de sus hijos y quien descubrió la infidelidad de Piqué. Tengo un jefe de mierda que no me paga bien, dice otro de los versos de la canción. Cuando Sakira se enteró de que no había recibido el pago, contactó con ella para pagarle todo el dinero correspondiente. A día de hoy, por su buena relación, Lily vuelve a ser la niñera de los hijos de Sakira. Así que ya sabéis, todo el mundo a escuchar la nueva canción.